Roma, cinta dirigida por Alfonso Cuarón, obtuvo el Globo de Oro a la Mejor Película en Idioma Extranjero, en la edición 76 de los Golden Globes Awards. Bueno, yo espero que esto sea un reconocimiento no solo a Roma, sino a todo un ímpetu creativo que está sucediendo en Latinoamérica. Específicamente lo que yo conozco es más mi país, México. A mí me sorprende ver que cada generación de cineastas en México es mejor que la anterior. Estamos viviendo un momento en donde es una juventud que está reclamando el mundo como propia. Entonces, digo, este reconocimiento en realidad es para todos ellos. La cinta filmada en blanco y negro donde el mexicano refleja el recuerdo de las mujeres en su vida, en los años 70, contaba con tres nominaciones como Mejor Filme Extranjero, Mejor Dirección y Mejor Guión, ganando las dos primeras categorías. Con ello, Roma y Cuarón rompen con un periodo de poco más de 60 años en los que una película mexicana no ganaba como Mejor Cinta Extranjera. El filme, producido por Netflix, que fue dirigido, escrito y coproducido por Cuarón, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia el 30 de agosto del 2018, donde ganó el León de Oro, y fue el 14 de diciembre cuando pudo verse en la plataforma de streaming. Asimismo, Roma está nominada en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa para la edición 91 de los premios Oscar, Notimex.